Sería un error ver al Grupo Internacional de Contacto que recibimos el lunes de Enrique Iglesias, enviado de Europa, que por cierto, brindémosle un aplauso a Grecia que nos reconoció. Para nosotros sería un error ver las sanciones como una solución, sería un error ver a Oslo como una única opción. Esto es una dictadura y nosotros lo sabemos. Ayer se le han secuestrado a todas las personas que trabajan conmigo y, oh sorpresa, van a sembrarles armas. Como a Roberto Marrero, mi jefe de despacho, que el mismo Christopher Figuera dijo que le habían sembrado armas. Miren, no es nuevo y sabemos a lo que nos enfrentamos a una dictadura. Lo tenemos muy claro, la hemos sufrido en primera persona todos los que estamos aquí. Ahora, lo que sí es un hecho, es que si entendemos la calle, la presión internacional, las sanciones, el Grupo Internacional de Contacto, la protección de los activos, seguir insistiendo, la Operación Libertad, todo eso es una solución para Venezuela y la vamos a conquistar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!